Viceministro, buenas noches. Jimena, buenas noches. Bienvenido a No Mentirás. Viceministro, a veces la población no logra entender lo que pasa con las altas autoridades del país, cuando hay conflictos de otra índole y vemos que entre las autoridades hay unos dimes y diretes. ¿Por qué sucede esto? Realmente nosotros tampoco a veces comprendemos. El día de ayer hemos sido testigos de una denuncia que le ha iniciado el Grupo DASI. El Grupo DASI es un grupo de élite de investigación e inteligencia que tiene la Fuerza Especial de Ducha contra el Crimen, la FELCC. Ellos salen a la prensa y denuncian que son víctimas de una persecución por parte del fiscal Edwin Blanco, que hubiese ordenado seguir acciones de oficio en actividades o en operativos que han realizado en pos de limpiar las calles de los delincuentes. Y denuncian además que los fiscales hubiesen soltado a estos delincuentes y además el fiscal Blanco hubiese ordenado que se sigan procesos por privación de libertad de delincuentes productoreados y peligrosos. Yo les he pedido un informe el día de ayer porque yo represento la autoridad que es cabeza del sector de la policía y he encontrado efectivamente una injusticia en torno a esto. Tenemos una policía que en el último tiempo realmente está haciendo operativos y está haciendo las calles. Tenemos nuestros grupos de élite que van a las zonas peligrosas, que agarran a estos delincuentes habituales, que tienen un amplio prontuario y en operativos desarticulan bandas criminales. Pero luego de estos operativos que pasen a la fiscalía y luego los liberen, pues realmente es algo que causa molestia y además de eso, que realmente se inician acciones legales en contra de la policía. Es algo que ha meritado ayer una censura mía. Hemos indicado que íbamos a mandar un informe sobre estos casos que se ha denunciado con DASI. ¿Qué es lo que sucede? ¿La policía detiene a los delincuentes y la fiscalía los logra liberar? Sí, y no solamente los libera, Jimena. Ahora, ¿qué pasa con los procedimientos? ¿La policía para hacer estas detenciones está siguiendo el debido proceso? Lo que pasa es lo siguiente. Efectivamente el procedimiento penal establece que en delitos de flagrancia, la policía tiene ocho horas para poder actuar ante un delito en flagrancia. Es decir, como dicen, con las manos en la masa, tienen que asegurar los indicios probatorios, pueden hacer algunos actos investigativos y luego de realizar estos actos investigativos tienen hasta ocho horas para poner en conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público a su vez te comunicará al juez cautelar y se iniciará una investigación. Pero en realidad estos operativos que hace la policía, estos operativos en los cuales sale a las calles, sale en busca de bandas criminales, sale de acerticular estas bandas o estos delincuentes que trabajan en las calles, debería hacerselo al mando de un fiscal o conjuntamente el fiscal. ¿Pero qué también han denunciado aquí en La Paz? Y solamente en La Paz porque en el resto de los departamentos trabajamos bien. Aquí en La Paz no sé por qué el fiscal Blanco ha tomado una determinación ya desde hace mucho tiempo atrás. Ha ordenado a los fiscales de materia no acompañar los operativos de la policía. Incluso los ha amenazado con destituirlos si es que acompañan a estos operativos de la policía. Él indica que la policía actúe nomás por acción directa o que siga una denuncia y que todas sus denuncias sigan el procedimiento por protocolo. ¿La fiscalía no está acompañando en el trabajo de la policía contra la delincuencia? Aquí en La Paz no. No. Y es lo que hemos denunciado ayer. Permítame por favor. Nosotros hemos invitado al fiscal Blanco para que esté esta noche. No mentirás, lamentablemente no ha podido estar. Ojalá mañana pueda estar con nosotros. Pero vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de presa. Vamos por favor con la información de lo que dijo el fiscal Blanco. Yo no voy a entrar a ese juego de amenaza, de insulto y de injerencia, como si fuera esto una pelea de pandillas, tal como acostumbra hacerlo el viceministro Quiroga. Ahora, no olvidemos las cosas que han pasado por culpa de esta actitud, de este personaje. Ha amenazado a los señores mineros, exaltando los ánimos. Aspecto que ha desencadenado la muerte del viceministro Illanes, que en paz descanse. Ha amenazado a una autoridad universitaria. Finalmente, yo creo que él no tiene la moral para hablarme de Ticá, porque ese ciudadano ha querido direccionar el proceso por falsedad que se llevaba en contra de su suegra. El fiscal me ha deportado la influencia que estaba ejerciendo ese ciudadano, incluso para que se cambie la acción directa cuando la suegra de ese ciudadano ha sido conducida en calidad de aprendida, la cual ha sido imputada. No me causan ningún problema, porque yo voy a seguir trabajando. Yo sé muy bien mi trabajo, conozco muy bien mi rol constitucional, no voy a generar polémica al respecto. Pero llama la atención que nos digan que hemos liberado a esta persona. Primero, porque la misma ha sido aprehendida por el fiscal Zenequist. Bueno, yo tomé declaraciones, me retiré, pero igual me parece conveniente explicar esta situación. El fiscal de materia imputa, a Blanca Larcón Larico, Ana Grisel, Enrique González. ¿Qué puede decir al respecto, por favor, viceministro? Dos cosas. Lamentablemente, no está confundiendo lo que se dijo ayer el fiscal Blanco. Ayer yo actué en mi función como viceministro del régimen interior y cabeza de la policía, porque realmente tengo el deber en su momento, cuando pasan injusticias con la policía, pues también salir al frente y denunciar actitudes que son injustas. Y eso lo he hecho, pero lo he hecho en tono institucional. El día de hoy sale con un tono muy personal. Yo no lo he hecho en tono personal. La denuncia que he hecho ayer no ha sido porque me cae mal el señor Blanco, o porque tengo una enemistad con él. ¿Qué pasa con el caso que dice de su suegra? Este tema, por ejemplo, y si estamos en no mentiras, realmente es una bajeza de su parte. Primero, los delitos son intuito persona, pero utiliza eso simplemente con el afán de causarle un daño. Yo le diría que en ese caso se han cometido muchas irregularidades. En ese caso, que en realidad no ha existido un delito, la señora es una tramitadora que ha llevado varios trámites a la Cancillería, entre ellos uno de los trámites que estaba en inglés, además, ha resultado observado. Producto de esto, el mayor y el de la Ventanilla proceden a arrestarla y llevarla ante la FLCS para que preste su declaración. Pero la lleva con un informe de arrestada, con la finalidad de que preste su declaración. Posteriormente, el fiscal Blanco no se entera de que es mi suegra y forma una comisión, y un fiscal va a la Cancillería e incluso amenaza al oficial para que cambie su acción directa. De arrestada para que le pase a prendida la amenaza. Y tenemos los videos del momento en el que va y quiere presionar al oficial. El oficial no quiere cambiar. Y producto de eso, se inventa procedimiento. La Fiscalía saca un requerimiento de corrección. Imagínense. ¿Y qué dice al final la resolución del fiscal? Dice, se corrige la presente acción directa debiendo tenerse a la señora en calidad de aprendida. ¿Usted considera que le quisieron hacer daño? ¿Usted considera que le quisieron hacer daño? ¿Por qué? Con la finalidad de imputarla. Esto, lógicamente, posteriormente, Jimena, un juez de garantías ha verificado que es un procedimiento ilegal y ha dictaminado que no tiene responsabilidad. Pero es algo que deberá seguir su curso, es algo personal. Pero realmente es algo muy bajo, además. Ahora, Viceministro, ¿qué le decimos a la población? ¿Que esto se va a arreglar? ¿O va a terminar con el alejamiento del cargo de las autoridades? ¿En qué va a quedar? Yo lo que le digo a la población es lo siguiente. Trabajamos muy bien a nivel nacional. En los otros departamentos hay un trabajo coordinado entre la policía y el Ministerio Público. Hay un trabajo, además, muy eficiente. Lastimosamente, los hechos que ocurren y los óbvices que ocurren con la investigación, la lucha contra la delincuencia, es en La Paz. Y, bueno, pese a todo, existen muchos fiscales, realmente, no todos los fiscales de La Paz actúan mal. La policía va a continuar haciendo su trabajo. Vamos a continuar garantizando la seguridad ciudadana. Realmente, mi intención no ha sido levantar una polémica personal, como lo quiere ver el fiscal Blanco. Mi intención ha sido realmente hacer un llamado al fiscal general y hacerle conocer estos hechos. Estamos diciendo, la policía está agarrando delincuentes, está saliendo a las calles, está desbaratando bandas criminales. Y, lastimosamente, salen libres. Y luego, la policía vuelve a agarrar a los mismos. No pasan ni una semana y los agarra. Y eso estamos denunciando. Y, además, ¿qué hemos denunciado? Hemos denunciado que nos parece realmente injusto que activen acciones penales, procesos penales contra la policía, contra el DASI, por privación de libertad de estos delincuentes prontoreados. Eso es lo que hemos denunciado. Eso es lo que debería responder el señor Blanco. ¿Por qué está pasando esto? Si hay la policía que captura criminales, que captura delincuentes, debe haber alguien que está haciendo algo mal para que vuelvan a las calles. Eso hemos pedido. Vamos a continuar con el trabajo. Yo creo y espero realmente que el trabajo continúe más allá de este tipo de impases personales. No ha sido a título personal, repito, señor Blanco. Ha sido un tema institucional. Hay algo que está pasando en la Fiscalía Departamental de la Paz que debe ser corregida. Gracias por haber estado esta noche. No mentirás, viceministro. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias. Insistimos en el pedido con el fiscal Edwin Blanco. Gracias.